Gracias, Ruth, por la invitación. Siempre es un placer venir, además de estar con vosotros, porque siempre preparándolo también aprendo y luego contándolo y con las preguntas también sigo aprendiendo, con lo cual es un placer en todos los sentidos estar aquí. A ver, ¿cómo pasó esto? Así. Bien, como introducción decir que el análisis y la interpretación de los electrogramas intracaventarios almacenados en los dispositivos es fundamental para el diagnóstico de la arritmia y también fundamental para decidir y comprobar la idoneidad de los tratamientos administrados. Como sabéis, los dispositivos son susceptibles de seguimiento remoto desde finales de los 90, principios del 2000 y a partir de 2006 se introduce también la transmisión de un electrograma intracavitario de forma aleatoria, que también va a mejorar la capacidad diagnóstica del seguimiento remoto, no solo enviando alertas, sino también enviando estos electrogramas de forma periódica y de forma aleatoria. Por otra parte, el electrograma obtenido en tiempo real durante la interrogación presencial nos va a permitir también realizar determinadas maniobras que nos van a ayudar al diagnóstico. Bueno, no he dicho al principio que me podéis interrumpir cuando queráis, si no entendéis algo y si yo lo sé os lo contesto y si no pues lo preparamos para otra ocasión. Vale, en cuanto a los electrogramas intracavitarios transmitidos de forma periódica no desencadenados por alerta, simplemente esta diapositiva para que veáis que tienen una duración variable de 37 segundos, que solo el de Biotronic es filtrado, lo cual nos altera la morfología y que la transmisión manual es la única forma de tener registros en marcapasos para Medtronic y para Sorin. Y por otra parte, el número de canales también es variable, pudiendo ir de dos a cuatro canales en la transmisión de estos electrogramas. Bien, ¿y qué ayuda nos proporcionan estos electrogramas periódicos? Pues nos van a proporcionar la posibilidad de diagnosticar problemas de sobredetección que no desencadenen alertas, problemas de infradetección porque obviamente lo que no se detecta no se puede transmitir como alerta y problemas de captura que no hayan sido detectados con los algoritmos de control automático de la captura. Vamos a ver una serie de ejemplos de estos electrogramas transmitidos de forma aleatoria. Aquí tenemos en un marcapasos bicameral de Boston, nos transmite la realización del test automático de umbral. Vemos, lo primero que hemos de tener en cuenta es qué es lo que estamos viendo, es decir, qué electrogramas estamos viendo, pues estamos viendo el electrograma auricular, el ventricular y aquí tenemos la representación de la respuesta evocada con un test de captura. Vemos cómo va bajando la energía de estimulación ventricular y se pierde la captura. Y comprobamos que el test lo realiza de forma correcta, identifica correctamente la pérdida de captura, que en este caso está aquí, luego el umbral está en el valor anterior de voltaje, lo ha realizado correctamente. Bien, como digo, fundamental para poder interpretar los electrogramas, saber qué electrogramas estamos viendo, pues los tipos de registro son programables, podemos variar el orden y tenemos lo primero cuando nos enfrentamos a un electrograma intracavitario, igual que a un electrocardiograma periférico, es identificar qué es lo que estamos viendo. Entonces tenemos varios tipos de electrogramas. Aquí he seleccionado en un desfibrilador, en este caso monocameral, qué tipos de electrogramas y de señales podemos recibir. Pues tendríamos lo que llamamos el electrograma de campo cercano, que sería el electrograma bipolar entre los dos puntos del electrodo ventricular, entre el anillo y la punta. Tendríamos el electrograma de campo lejano entre la bobina de ventrículo derecho y la carcasa del generador, o lo que se llama el electrocardiograma sin cables, que estaría entre la bobina de vena cava superior y la carcasa del generador. Si no hay bobina de vena cava superior, no podemos tener este electrograma, que es el electrocardiograma sin cables. ¿Y para qué nos sirve el electrocardiograma sin cables? Pues estamos viendo la actividad auricular, que nosotros no la vemos. Si además tuviéramos un electrodo auricular, podríamos obtener un electrograma bipolar auricular, y si tuviéramos un electrodo con dipolo auricular flotante, también podríamos obtener un electrograma auricular entre ese electrodo flotante en aurícula. Como digo, todos estos electrogramas pueden variar el orden en el registro y también nos tendremos que sistematizar cómo leemos y ver lo que estamos mirando para poder interpretarlos correctamente. Bien, eso digo, tenemos que saber si realmente estamos viendo los electrogramas o si solo vemos el canal de marcas. Muchas veces los episodios se inician y solo tenemos el canal de marcas. ¿Qué tipo de electrogramas es el que estamos viendo? Si estamos viendo el auricular bipolar, si estamos viendo el pseudo bipolar, si estamos viendo qué tipo de electrogramas estamos viendo y qué tipo de filtros se han aplicado, si lo sabemos. Y luego comprobar si las marcas registradas en cada uno de los electrogramas se corresponde con lo que nos marcan los canales de marcas, valga la redundancia. Si tenemos una señal en un electrograma que no se corresponde con una señal, digamos, intracardíaca, con una marca en el canal de marcas, pues será un problema de infradetección. Mientras que si tenemos señales en el canal de marca que no se corresponden con una señal cardíaca en el electrograma, será un problema de sobredetección. Entonces, repito que como para interpretar un electrocardiograma hay que seguir una metódica al final de la cual a veces conseguimos el diagnóstico y a veces no. Entonces lo rompemos y ya está. Vamos a ver ejemplos. Aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos un TRC de Biotronic y vamos a seguir el análisis sistemático. Tenemos arriba las marcas y aquí tenemos el electrograma auricular, el electrograma de ventrículo derecho y el electrograma de ventrículo izquierdo. ¿Qué vemos? Pues empezamos a ver. Vemos que aquí en el canal auricular hay una señal auricular que no se corresponde con ninguna señal en el canal de marcas ni auricular ni ventricular. Luego podemos pensar que es un problema de infradetección porque en el electrograma sí que se registra una señal. Y sí que parece una onda P porque luego va seguida de detección en ventrículo derecho y en ventrículo izquierdo. Luego esto parece una infradetección auricular que no ha sido detectada y que se ha conducido al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo con lo cual se ha perdido la resincronización. Es una infradetección intermitente porque el siguiente sí que produce marca y sí que desencadena estimulación, el siguiente también, el siguiente también. Y aquí vemos ya que ni siquiera aparece la señal en el electrograma porque por el sistema de funcionamiento de este aparato es así. Cuando es muy pequeña la elimina, considera que no es nada. Pero sí que hay detección ventricular. Luego sí que ha habido una onda P que no ha sido detectada para nada. Luego estamos ante un problema de infradetección que se diagnostica en un electrograma transmitido de forma aleatoria y que no está provocando alerta pero en cambio sí que está provocando una pérdida de la resincronización. No nos desencadenará la alerta hasta que no baje por debajo de un porcentaje que nosotros hayamos preestablecido pero sí que puede deteriorar al paciente. Más ejemplos de los electrogramas transmitidos de forma aleatoria en seguimiento remoto. Este sería otro complejo de Biotroni. Como he dicho, los electrogramas son filtrados con lo cual vemos una morfología un poco especial. ¿Y aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos un marcapasos bicameral pero vemos solo un canal, el canal ventricular. Y si nos fijamos en el canal ventricular decimos ¿por qué no tenemos el auricular? Pues si nos fijamos vemos que los complejos son arrítmicos y está programado solo en ventrículo porque era de base a una fibrilación auricular en este momento. ¿Qué tenemos aquí? Pues esto es nada, pues vemos que detecta, detecta, aquí se produce un complejo ventricular que no es detectado en el canal de marcas, luego estamos ante otro problema de infradetección. ¿Y esto qué provoca? Pues que se lanza un impulso ventricular cuando se completa la frecuencia de escape que cae justo sobre la onda T del electrograma precedente, con lo cual podría tener cierto riesgo. Aunque yo no he visto ningún paciente en todo el tiempo que llevo trabajando fibrilar por alguna cosa de estas. Pero bueno, la posibilidad existe. Pues otro fallo de detección a nivel del canal ventricular. Pero como digo siempre, la sistemática, buscar por qué no tenemos el electrograma auricular, buscar lo que se registra en el electrograma y no en los marcadores, etcétera, etcétera. Bien, siguiendo con los casos de infradetección y de localizar, que es lo que estamos viendo, aquí tenemos dos canales que, curiosamente, para mí están al revés, porque arriba tenemos el ventrículo y abajo tenemos la aurícula. Entonces, la secuencia lógica parece que es al revés, pero bueno, tenemos la leyenda arriba y entonces lo primero que hemos de mirar es la leyenda, que yo a veces me pasa, no miro y digo, oye, ¿esto qué es? Y me vuelvo loca hasta que digo, mira la leyenda y mira lo que hay. Pues arriba tenemos el canal, el electrograma bipolar de ventrículo, abajo tenemos el electrograma de aurícula. ¿Y qué es lo que vemos? Pues en la aurícula tenemos una taquia arritmia auricular, que parece una fibrilación auricular, aquí se desestructura, entre flúter o fibrilación auricular, no queda claro en este trazado solo, pero que el marcapasos está lanzando impulso auricular y ventricular. Entonces, aquí en las marcas no hay ningún atrial sense, no está detectando nada, pues un fallo de detección auricular y en este caso un fallo de detección de un ataque a arritmia auricular que también puede tener consecuencias para el paciente si no está anticoagulado y no vemos esto, porque esto no desencadena una alerta, claro, no está detectando, no ha desencadenado alerta, simplemente la arritmia está y solo la podemos ver si la pillamos en el electrograma transmitido de forma aleatoria. Esto es un test de detección realizado en consulta en un marcapasos monocameral ventricular de Boston, en el que la sensibilidad ventricular estaba programada a 2,5 milivoltios y tenemos este trazado inicial, ponemos el marcapasos a 30 latidos por minuto y ahí vemos que hay un complejito que se sigue de una onda T muy pequeñín, pero que es un ventriculograma, pero que no es detectado. Se ve la marca, pero no pone VS, luego no es detectado. Subimos la sensibilidad bajando el valor, como digo, a 2, perdón, estaba en 2,5, lo bajamos a 1 y realizamos de nuevo el test de detección y vemos que aquí ya pone ventricular sensing tras esta muesquecita que es el ventriculograma y que medía 2 milivoltios. Luego, obviamente, con 2,5 pues no detectaba, era un fallo de detección diagnosticado en la consulta de seguimiento. Y esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos un desfibrilador bicameral, en este caso de Saint-Jude, analizamos los electrogramas, tenemos aurícula arriba y ventrícula abajo, que a mí me gusta más, verlo así me resulta mucho más lógico y tenemos muchos más ventrículos que aurículas y que son correctamente detectados, pues una taquicardia ventricular, ¿no? Parece, pero ni nos da alerta de taquicardia ventricular, ni nos ha avisado, ni nada. ¿Por qué? Porque la frecuencia de corte de la taquicardia ventricular estaba por encima de esta frecuencia de la taquicardia real. Entonces, efectivamente, esto no hubiera desencadenado una alerta y solo lo podemos ver en el electrograma enviado de forma periódica, si lo tenemos y diagnosticarlo mirando muy mucho esos electrogramas. Aquí tenemos un fallo de estimulación, aquí tenemos, ¿qué estamos viendo? Arriba el electrograma ventricular y abajo el electrocardiograma sin cables. Vemos la espícula ventricular, perdón, ¿cómo vuelvo para atrás? Vale, la espícula ventricular que no produce despolarización ventricular y después se detecta el complejo ventricular espontáneo que se detecta correctamente en algunos casos y en otro por caer en periodo refractario no se detecta. ¿De acuerdo? Sería en un dispositivo monocameral de Senyud, un fallo de captura ventricular. Bien, este es un marcapasos bicameral de Biotronic que nos transmite el electrograma periódico y transmite dos tipos de electrogramas, uno en detección forzada y otro en estimulación forzada. Esta es una paciente con una cardiopatía reumática de 62 años con dos válvulas y una aplastia tricúspide en la que se le implanta un marcapasos bicameral por enfermedad del seno. El cable lo lleva en ventrículo izquierdo por el seno coronario, el ventricular y el auricular en la orejula derecha. Entonces, cuando nos manda el electrograma de forma aleatoria en detección forzada, pues tenemos, como veis, el intervalo a gobe es muy largo y tenemos complejos ventriculares estimulados que parece que hay un fallo de captura ventricular. Hay un fallo de captura ventricular y los otros sí que hay detección ventricular espontánea. Cuando analizamos, tenemos el canal de marcas, aurícula y ventrículo. Cuando analizamos el electrograma periódico en estimulación forzada, vemos que este fenómeno no se produce y todos los latidos son estimulados y hay captura. Llamamos a la paciente, aunque es una enfermedad del seno y el porcentaje de estimulación ventricular recogido en los contadores era inferior al 0,2%, la paciente estaba asintomática y no se reprodujo para nada el fallo de captura en la consulta y el umbral ventricular era bueno, con lo cual no hemos hecho nada, simplemente la seguimos monitorizando, le pusimos un holter también para ver si había pausas, no se registraron pausas y la tenemos en observación y no ha habido ninguna complicación nueva, con lo cual no hemos actuado a pesar de haber visto eso. Otro ejemplo de fallos de captura detectados con los electrogramas que se envían periódicamente en seguimiento de remoto es este, he traído muchos que son de la literatura porque nosotros no tenemos fallos, entonces no he encontrado trazados, no es verdad, es porque había muchas más cosas, mucho más definidas y los pensé que era también interesante. Entonces, este además es muy curioso porque lo describen como que se recibió en seguimiento remoto este electrograma, lo cual tiene su peligro, nadie actuó y la paciente ingresó en insuficiencia cardíaca porque, como veis, hay un fallo de captura tanto de ventrículo derecho como de ventrículo izquierdo y hay un ritmo de escape lento en una paciente con un resincronizador, con insuficiencia cardíaca, esto le desencadenó un agravamiento y tuvo que ingresar y entonces es cuando se diagnosticó del fallo de captura preexistente. Es decir, el análisis de los electrogramas periódicos es importante y puede disminuir ingresos y mejorar la calidad y la cantidad de vida del paciente. Bien, ¿y qué nos va a pasar con la sobredetección? Pues la sobredetección en el canal auricular nos va a poder dar dos tipos de problemas como es una estimulación ventricular a frecuencias rápidas o cambios de modo inapropiados. En ventrículo nos va a dar inhibición en marcapasos o la posibilidad de terapias inapropiadas en desfibriladores que todos sabemos que es un problema bastante serio. Y como los reconoceremos tanto unos como otros pues tendremos que analizar como siempre de forma sistemática la morfología de los electrogramas, la secuencia temporal, si es cíclico o no, si se relaciona con el ciclo cardíaco o no, si tiene un origen fisiológico o no y si las señales son intra o extracardíacas. Aquí queda resumido la posibilidad de sobredetección ventricular en desfibriladores y es el esquema que hemos dicho primero si es cíclico o no es cíclico, si es extracardíaca, si es fisiológica podrán ser miopotenciales, si no es fisiológica podrán ser problemas de conexión o interferencias electromagnéticas, si es intracardíaca y no fisiológica tendremos que pensar en fallos del electrodo y luego si es cíclica tendremos que analizar si hay más de una sobredetección por ciclo o si a cada sobredetección se produce una por ciclo y luego analizar si es no fisiológica o fisiológica. Las fisiológicas podrán ser detecciones equivocadas, es decir, detección de la P en el canal ventricular, sobredetección de onda T, doble contagio de onda R, etc. Y las no fisiológicas la mayoría de las veces corresponderán a fallos del electrodo. Bien, ¿bien hasta aquí? ¿Todo bien? Seguimos. Como hemos dicho, la sobredetección auricular nos dará lugar o bien a estimulación ventricular a frecuencia rápida o incluso a cambios de modo inapropiados. Esto es un seguimiento remoto de un TRCD de Senyud en un paciente en el que vemos que se están produciendo múltiples cambios automáticos de modo. No nos podemos quedar tranquilos con esto, debemos analizar los electrogramas, perdón. ¿Y qué tenemos aquí? Pues como digo, tenemos que identificar lo que estamos viendo. Arriba tenemos el canal auricular, aquí tenemos el ventrículo izquierdo y aquí tenemos el ventrículo derecho. Vale. Tenemos detección auricular y aquí ¿qué está pasando? Otra detección auricular que no nos pone a ese pero que la está detectando porque él luego hace el cambio de modo. Pues está detectando el ventrículo en aurícula y está contando doblemente la aurícula y realiza el cambio de modo en vez de ponerse a seguirla de forma rápida. Soluciones, pues bueno, hay que buscarlas o disminuir la sensibilidad auricular o aumentar el periodo refractario, auricular postventricular e intentar conseguirlo para evitar estos cambios de modo inadecuados que pueden ser trascendentes para el paciente. Bien, seguimos con la sobredetección. Análisis de qué canales estamos viendo y qué es lo que estamos viendo. Electrograma periférico, electrocardiograma periférico de una derivación, el bipolar de ventrículo derecho y el integrado entre la carcasa del generador y la bobina de ventrículo derecho. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues arriba, aparte de que en el electrograma hay extrasístoles, etcétera, etcétera, estamos viendo un artefacto que se reproduce y se detecta como una detección ventricular. No parece un complejo ventricular, ¿no? En ocasiones es detectado, como pone aquí, y en ocasiones vemos un artefacto un poco menor que no es detectado, pero sí que vemos un artefacto ahí al final de la onda T. Vale, cambiando los electrogramas que tenemos, mantenemos el de arriba, mantenemos este, y abajo programamos el registro entre la punta de ventrículo derecho y la punta de ventrículo izquierdo. Y vemos que aunque aquí se siguen reproduciendo artefactos, en este no. Luego estamos pensando que es un artefacto que no está entre la punta del ventrículo derecho y la punta del ventrículo izquierdo, porque sabemos lo que estamos viendo y qué electrograma estamos viendo, mientras que en el otro sí, y en este también, y en el coil también, en el coil con la carcasa también. Pues entonces es algo que se está produciendo entre el coil y el cable de estimulación de ventrículo derecho hacia la punta. En este caso, era una rotura del aislante interno de un electrodo riata que, como sabéis, tenía una alerta de funcionamiento y entonces estaba chocando el electrodo de la bobina con el electrodo de estimulación del ventrículo derecho. Y el ventrículo izquierdo estaba bien. Vale. Esto, casos de sobredetección cruzada de la onda P en el canal ventricular. Aquí tenemos el electrograma auricular, el electrograma bipolar del ventrículo derecho y vemos que se está detectando la aurícula en el ventrículo y que nos da detección de fibrilación ventricular que afortunadamente no desencadena respuesta porque no es autolimitada. Aquí vemos que se está detectando una fibrilación auricular en el canal ventricular de forma esporádica también y nos puede llegar a dar detección de fibrilación ventricular. Y aquí se interpreta como ruido la detección también de la onda P en el canal ventricular. Y tampoco desencadena terapias porque se identifica como ruido. En cuanto al doble contagio de la onda R que es posible en casos de trastorno importante de la conducción intraventricular de manera que el final del QRS sale fuera del periodo refractario del dispositivo y se cuenta doblemente nos tenemos que apoyar tanto de los electrogramas como del diagrama de puntos. El diagrama de puntos es muy típico y nos da una imagen en raíz de tren en vía de tren porque tenemos ciclo corto ciclo largo. A altas frecuencias esto puede desaparecer pero bueno vemos ciclo largo ciclo corto y nos está dando una sobredetección en el canal ventricular. Aquí tenemos una taquicardia ventricular polimorfa en el que también se está produciendo un doble contaje de cada QRS de doble contaje de la onda R con lo cual una taquicardia polimorfa que podría estar en zona de taquicardia entra directamente en zona de fibrilación ventricular y de detección de fibrilación ventricular. Otro problema sobre detección de onda T hemos de analizar qué es lo que estamos viendo y fijarnos. Aquí tenemos en un seguimiento remoto un informe que nos da como FV afortunadamente de una duración de dos segundos y no le dio choque. Aquí tenemos el diagrama de puntos también se parece al anterior también tenemos estos son latidos por minuto no es ciclo es frecuencia también tenemos una imagen parecida a la anterior en raíz de tres porque también tenemos ciclo corto ciclo largo según la frecuencia de la taquicardia en este caso parecía una taquicardia sinusal aquí está detectando 1-1 pero 1-1 me refiero que detecta una onda R porque es a ver espera perdón perdón vale aquí tenemos el electrograma auricular y aquí el ventricular y está detectando una aurícula un ventrículo y solo un ventrículo ¿de acuerdo? en cambio aquí está detectando a partir de aquí empieza a detectar dos ventrículos por cada aurícula y entra en zona de FV de manera que la aurícula es la mitad de los ventrículos luego lógicamente esto lo interpreta como una fibrilación ventricular y afortunadamente solo dura dos segundos y no da choque y se autolimita el doble contagio ¿de acuerdo? tras un latido estimulado es un dispositivo de resincronización cardíaca pero bueno esto si lo vemos por el remoto en los electrogramas transmitidos este ya nos daría una alerta porque está detectando FV aunque sea de corta duración y no le haya dado terapia si lo hemos programado así entonces si estamos viendo hiperdetección de onda T pues deberemos activar los algoritmos de evitar la hiperdetección de onda T este es un caso real nuestro también como el anterior es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica que recibió un choque por una hiperdetección de onda T claramente durante una tachicardia sinusal la hiperdetección de onda T es cambiante en este caso lo vimos también en el remoto aparte había tenido un choque y le programamos los algoritmos de descartar la hiperdetección de onda T que no lo tenía activado con lo cual se solucionó el problema aquí lo tenemos ya sin hiperdetección de onda T bien y aparte de la sobredetección infradetección fallos de captura es muy importante el análisis de los electrogramas para discriminar entre taquicardias supraventriculares o arritmias ventriculares y discriminar también entre interferencias electromagnéticas o daño de cable son las dos discriminaciones fundamentales que debemos hacer y que tenemos que llegar al diagnóstico ¿cómo podremos discriminar lo que son taquicardias arritmias ventriculares de arritmias supraventriculares o por lo menos intentarlo? pues un análisis sistemático de la forma de inicio del número y relación entre eventos auriculares y ventriculares si disponemos de cable auricular o a través del electrograma sin cables si se puede analizar valorando la estabilidad del ritmo y valorando el canal de morfología en el electrograma del canal de choque aquí tenemos un trazado de un desfibrilador monocameral de Libanova en el que ya la dispersión del diagrama de puntos nos hace pensar que no parece una arritmia ventricular lo interpreta como una taquicardia ventricular si os fijáis en el electrograma ventricular los complejos son ligeramente arritmicos y se lleva tres terapias afortunadamente no se lleva choque y luego ya sale de la zona de taquicardia esto era una fibrilación auricular con una conducción rápida que el aparato ha interpretado de forma errónea y le ha dado terapias que afortunadamente no han acabado en choque porque la arritmia se ha enlentecido y ha salido de la zona de taquicardia bien seguimos con la discriminación aquí tenemos ya más canales como digo siempre hemos de analizar los canales que tenemos tenemos aurícula tenemos el electrograma entre la bobina y la carcasa y tenemos el electrograma bipolar de ventrículo derecho y aquí tenemos también el electrocardiograma sin cables que en este caso está bastante feo para poder llegar a un diagnóstico pero tenemos aurícula y ventrículo también latidos estimulados y y latido aquí vamos a ver atrianses in ventricular sensing atrianses in ventricular pacing aquí aquí tenemos la aurícula estimulada y el ventrículo estimulado también sigamos bien nos interpreta al trazado como taquicardia ventricular le da dos terapias y vamos a ver si es verdad o no porque el diagrama de puntos pues sí tenemos aquí las terapias tenemos primero una los blanquitos ya sabéis son las aurículas los negritos son los ventrículos parece todo bastante arrítmico entonces podríamos decir pues es una fibrilación auricular ha sido terapias inapropiadas pues no hay que analizarlo correctamente se ha llevado una descarga de 20 julios entonces nos vamos al electrograma tenemos el electrograma bipolar de aurícula el electrograma bipolar de ventrículo derecho y vemos que efectivamente hay más ventrículos que aurículas y que además el complejo ventricular es rítmico y que sí que es realmente una taquicardia ventricular que ha sido tratada y que le ha dado un choque que aquí parece que no ha hecho mucho efecto pero posteriormente la arritmia termina este paciente es el mismo además vemos claramente que tenía episodios de fibrilación auricular analizando el electrograma auricular con una conducción auriculo-ventricular más lenta y que eran correctamente interpretados por el dispositivo o sea no siempre los dispositivos se equivocan lo anterior sí que era un ataque cardia ventricular y lo siguiente era una arritmia auricular no siempre se equivocan y debemos intentar que no se equivoquen nunca es en lo que estamos pero no lo conseguimos siempre bien a ver siguiendo con la con la discriminación de arritmias auriculares y ventriculares lo de siempre fijarnos muy mucho y vamos a ver aquí que tenemos esta es una mujer joven de 24 años con una miocardiopatía ritmogénica de ventrículo izquierdo y que nos llama porque se ha notado que el desfibrilador se le ha puesto en marcha y lo que vemos efectivamente es que tiene terapias y por un episodio de taquicardia que tendremos que analizar si nos parecen apropiadas o no porque la chica puede tener terapias apropiadas obviamente para eso lleva un desfibrilador entonces si analizamos aquí tenemos el diagrama de puntos parece que hay una taquicardia sinusal que se va acelerando se va acelerando entra en zona de taquicardia ventricular y le da las terapias vamos a analizar con más detenimiento el trazado aquí no veo muy bien como se inicia tenemos las terapias vamos a ampliarlo tenemos el diagrama de puntos y lo ampliamos si nos fijamos veis como digo en un momento solo tenemos marcadores poco nos dicen los marcadores no tenemos electrogramas pero algo nos dicen tenemos que estar en una taquicardia aparentemente sinusal aurícula detectada ventrículo detectado solo tenemos marcadores aquí se produce lo que puede ser una estrasístole ventricular la siguiente aurícula el ciclo es el mismo luego debe ser la aurícula sinusal que cae ahí existe otra estrasístole ventricular todo esto lo estamos sacando solo con los marcadores marcadores en principio y la siguiente aurícula ya se adelanta luego esta debe ser conducida debe estar en relación con la estrasístole ventricular y a partir de ahí ya tenemos la taquicardia que tenemos un complejo auricular por cada complejo ventricular y más o menos simultáneos y que se ha iniciado con un complejo ventricular que ha conducido hacia arriba pues cual os parecería el diagnóstico os parece que se trata una taquicardia ventricular que puede ser otra cosa es una miocardiopatía ritmogénica tiene 24 años con conducción 1-1 pero es que son simultáneos y mira y el mecanismo de inicio una nodal parece parece una nodal parece una nodal tanto parece una nodal yo lo comenté con varios compañeros y le vamos a hacer un estudio electrofisiológico diagnóstico y si se puede terapéutico porque claro esto con el DAI pues puede llevar a problemas puede llevar a problemas claro, claro no, no, no claro vale pues así estamos con esta chiquita bien estas son las terapias que las he ampliado vale y afortunadamente al final sale y no se lleva choque se han llevado las tres terapias sigue monitorizada y la tenemos citada en breve para ver si podemos cambiar algo de la programación y acelerar el estudio electrofisiológico bien como digo la otra discriminación importante por las consecuencias que puede tener es el diagnóstico diferencial entre interferencias electromagnéticas que lo único que has de decirles es que no utilice los aparatos o que le inactiven las terapias durante la posibilidad de interferencias frente a un cable dañado que lo que tienes que hacer es una revisión quirúrgica y un implante de un nuevo cable entonces como regla general las interferencias electromagnéticas suelen verse en todos los EGM y muchas veces no se ven en el de morfología en el canal de choque pero esto como regla general ¿qué tenemos aquí? pues tenemos un paciente con un desfibrilador monocameral de Saint-Jude en el que nos transmiten seguimiento remoto el mismo día muchísimos episodios de FV algunos con choque abortado y otros con choque enviado y sufrido por el paciente esto en seguimiento remoto llamamos al paciente este ya lo habéis visto no traje el día de las interferencias llamamos al paciente y el paciente se había sometido a una endoscopia digestiva aquí y esto es lo que teníamos en los trazados de las FV registradas por las que se había llevado el choque como digo las interferencias se producen en ambos canales aquí perdemos el canal de ECG y vemos FV hasta que se lleva el choque este es otro paciente con un TRCD de Mectroni que se le implantó inicialmente este fue de los primeros TRCD era una miocardiopatía dilatada no isquémica en fibrilación auricular con ablación del nodo AV y se le implantó como digo un TRCD recuperó función se agotó el generador a pesar de todo le volvimos a poner otro TRCD porque era un hombre joven y aunque hubiera recuperado función cumplía criterios al poco tiempo hizo arritmias ventriculares con lo cual nos confirmó que cumplía criterios pero resulta que el dispositivo se le infectó todo y fue un desastre entonces finalmente se le implanta un dispositivo totalmente epicárdico un TRCD epicárdico sin cable auricular porque está en fibrilación auricular a ver ¿es este? sí creo que sí que es este ¿por qué me sale ahí? a ver espera que no sé si es este paciente sí, 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 es este paciente sí, es este paciente sí vale se le implantó como digo todo epicárdico electrodo de ventrículo de estimulación de ventrículo derecho epicárdico ventrículo izquierdo epicárdico una bobina un parche de desfibrilación subcutáneo y una bobina de desfibrilación en saco pericárdico y al poco tiempo nos viene con una serie de interferencias a cuidar urgencias porque le ha sonado una alarma del desfibrilador y en urgencias se le ve nos transmite eso por remoto y dice que es que ha estado rasurándose por encima del desfibrilador bueno pues serán interferencias serán interferencias pero lo seguimos monitorizando de forma remota y nos empieza a enviar esto nos empieza a enviar esto es un paciente ablacionado en el que vemos la interferencia y arriba vemos que es una sistolia el paciente estaba sintomático lo llamamos nos sigue diciendo que es que está manejando muchos aparatos nos entra se nos ponen los pelos de punta porque esto era los tres o cuatro meses de haberle implantado todo de forma epicárdica haberle extraído el otro etcétera decimos bueno que estará que estará pasando serán las interferencias será el cable que lo está rompiendo que hacemos porque claro se pone a detectar tvns y además se hace asistolia pues bien aparte de analizar los electrogramas analizamos la programación y resulta que la detección estaba programada no estaba programada en bipolar estaba programada desde punta de ventrículo derecho que lo lleva epicárdico a bobina de ventrículo derecho que está intrapericárdica entonces decimos pues vamos a probar si cambiándole la detección a bipolar conseguimos no tener que meter a este señor en quirófano porque lo de las interferencias ya no nos cuadraba no nos cuadraba que fuera solo cuando porque se estaba registrando continuamente claro y el paciente sigue asintomático se registran taquicardias ventriculares no sostenidas pero han desaparecido todas esas señales sin tenerlo que pasar por quirófano efectivamente lo seguimos monitorizando de forma remota y estamos muy al tanto pero claro los sudores se nos han pasado a él y a nosotros de momento pues es que podía ser cualquier cosa sí que lo que no estaba lo que no estaba relacionado era con con las interferencias que pensábamos electromagnéticas de la rasguradora que es lo primero que se pensó y sobre todo además que hacía inhibición claro es que es que el caso y tenerlo que meter a los seis meses otra vez en quirófano que sería el cuarto dispositivo la cuarta claro era penoso y pues eso y probamos así lo seguimos monitorizado el paciente está bien le hemos dicho tampoco que no maneje mucha sierra y mucha historia pero bueno no se ha vuelto a registrar nada bien como digo el cable dañado las interferencias suelen verse en todos los electrogramas pues vamos a ver aquí tenemos este es un paciente joven también que se le implantó un desfibrilador por creo que por prevención primaria y nos empieza ya desde el poco tiempo de llevarlo implantado nos empieza a dar muchos episodios de taquicardia ventricular no sostenida taquicardia en zona de monitor y entonces lo miramos y vemos que es esto una serie de interferencias en ambos cables esta es recortada pero nos da UVF detección de fibrilación ventricular esto es de hace mucho tiempo es del 14 está monitorizado de forma remota y entonces ahí se interpreta como una interferencia autolimitada y no se le da demasiada trascendencia se le sigue vigilando sigue registrándose esos episodios muy cortitos no ha recibido choques no ha pasado nada y de repente el 18 de diciembre plim una alerta de el cable de ventrículo derecho ha caído la impedancia por debajo de 200 vemos que era variable pero estaba siempre por ahí y aquí de repente ya nos da eso nos da eso y vemos los registros también nos vuelve a dar la interferencia en ambos cables no desencadenar choque porque es autolimitada pero ya tenemos una caída de impedancia en un cable y pensamos esto que puede ser pues algo que está utilizando que le entra en los dos cables de forma recortada pero bueno ya nos ha dado una caída de impedancia vemos que los episodios se siguen registrando se siguen registrando se siguen registrando y finalmente lo metemos en quirófano porque no nos gusta nada pues tenía los dos cables rotos ventricular tenía los dos cables rotos es raro es raro es raro entonces por eso que bueno pues es un poco aparte de interpretar los electrogramas y las reglas generales pues cada caso es cada caso y al final cuando estás viendo eso continuamente continuamente y lo ves y lleva ya tres años que no es meterlo en quirófano al día siguiente y pues dices pues algo está pasando algo está pasando y algo está pasando y algo está pasando y se le han cambiado y esperemos que ya no se registre nada ¿de acuerdo? bien y ya por último como curiosidad y porque cada vez los vamos a ver he traído algunos ejemplos del daisucutáneo nosotros solo tenemos nueve implantados y estos trazados no son nuestros porque aquí sí que no tengo complicación no hemos tenido complicaciones aún llevamos dos años y no bueno ha habido un exitus pero no ha habido complicaciones digamos para analizar los electrogramas entonces sí es un cambio un poco de concepto obviamente un poco no un poco bastante tenemos electrogramas diferentes de menor amplitud de mayor duración de menor frecuencia y con mayores variaciones posturales y solo de un canal el principal problema son las descargas inapropiadas que se han dado en las primeras series en el nueve en la última el seis por cien y que la mayoría de las veces son debidas a sobredetección y la mayoría de las veces a señales intracardíacas solo un diez por cien se refieren de interferencias electromagnéticas como sabéis el desfibrilador subcutáneo lleva el desfibrilador alojado aquí en la cara lateral y lleva un electrodo subcutáneo con un electrodo listal y un electrodo proximal y se establecen tres posibles vectores de detección no puede estimular y solo va a dar choques de momento bueno pues como digo es un cambio bastante importante que electrograma tenemos pues esto esto es lo que nos registra el aparato aquí este paciente se ha llevado una descarga y este es el registro que nos ofrece que podemos decir de este registro tenemos solo un canal nos hemos de fijar muy mucho parece que el ventrículo es esto y que la aurícula en medio pues hay una un flúter auricular pero claro no estamos nada acostumbrados a ver este tipo de electrogramas esto era una sobre detección de un flúter auricular luego sale sale con un complejo rítmico y ya no se ve el flúter probablemente el choque le ha cardiovertido el flúter también aquí tenemos otro ejemplo esto es una hiper detección de onda T por migración tanto del dispositivo como del electrodo que se ha estirado entonces aquí se está produciendo lo ves se está produciendo hiper detección de onda T entra en rango de frecuencia de fibrilación ventricular y se lleva otro choque que afortunadamente después del choque desaparece la hiper detección de la onda T pero como digo nos hemos de acostumbrar a ver un canal aquí se ve bastante bien y bueno sabéis que se hace que se hace el screening de posible implantación de un daisucutáneo y debe pasar el screening en dos de los electrogramas que adquiere para poder implantar el desfibrilador subcutáneo se hace un screening de discriminación entre el QRS y la onda T en duración y voltaje la hiper detección de la onda T como hemos dicho hay cambios posturales cambios con el ejercicio cambios con la frecuencia se puede producir durante el ejercicio y aquí tenemos un ejemplo de hiper detección de onda T en el vector secundario que durante el ejercicio se produce también en el vector secundario y que desaparece al eliminar el vector secundario si os acordáis es el que va desde el electrodo distal hacia la carcasa del generador y el vector primario es el que va desde el proximal a la carcasa del generador y el que va entre los dos electrodos es el vector alternativo entonces este estaba liga el vector secundario es el del distal al generador y no aparecía aquí cuando programábamos el vector alternativo y solo aparecía durante el ejercicio o sea que se puede solucionar con cambios de programación y analizando los diferentes vectores se puede saber cuál es el responsable e intentar cambiarlo este es otro ejemplo de de descarga inapropiada en un desfibrilado sucutáneo pero mirar que trazado vemos es que la verdad es que no se ve nada no se ve nada en el trazado pero ha recibido una descarga que no sabemos si es apropiada o inapropiada porque yo la verdad ahí el trazado no sabría decir dice la literatura en este caso que es inapropiada entonces se realiza en consulta la selección de los vectores y se además hace una placa de toras que es prioritaria en los pacientes con daisucotáneo y se ve que hay una bolsa de aire rodeando al electrodo distal se comprueba de manera que el electrodo distal si tocaban sobre la punta del electrodo se reproducían los artefactos este es un fenómeno transitorio y que se resuelve en este caso la placa de abajo es de un mes pero normalmente se puede resolver en horas aquí ya ha desaparecido la bolsa de aire entonces que hay que hacer pues si realmente no conseguimos cambiando los vectores eliminando el electrodo distal que eso no que eso desaparezca que se puede conseguir pues inactivando las terapias durante el tiempo que dure la reabsorción del aire en ese punto y ya para terminar concluir diciendo que el análisis de los electrogramas intracavitarios debe ser metódico y es fundamental para discriminar el origen de la arritmia y determinar la idoneidad del tratamiento discriminar entre interferencias externas y daño del dispositivo o de la entrada del cable en el dispositivo para el diagnóstico de otro tipo de disfunciones y cuando menos novedoso en los dispositivos de desfibrilación subcutánea actuales y ya está muchas gracias